Hoy, en el Día del Idioma, salimos a las calles para saber qué tanto conoce la gente sobre la jerga militar. ¿Usted sabe qué significa lanza? ¿Qué significa lanza? ¿Qué significa lanza? Lanza es un símbolo del ejército. Es como una amistad. ¿Qué se imagina? Un compañero, por lo general dicen lanza al compañero. Del glorioso ejército nacional. Es como una hermandad entre militares. ¿Sabes qué es lanza? Sí, un compañero. Como algo íntimo, un compañero especial. Compañero especial, si conoce, de la jerga militar. ¿Como el más bajito de todos? Ahí la tienen. Rápidamente, le vamos a preguntar a dos de nuestras mujeres militares. ¿Qué significa repelo? El repelo es la comida que llevo adicional para comer en... Es como eso, repelo... Salga de picas, lo que llevo por un par de la media tarde, la media mañana, una galletica, si tiene un salga de los bolsillos, se repelo. Repelo, bueno, no sé, lo que a mí se me viene a la mente es que puede ser algo de repaso y bueno... No, no sé, la verdad no sé decirlo. ¿Ella repasa el repelo? Le preguntamos rápidamente al personal civil de la Fuerza Aérea Colombiana, ¿cómo es tu nombre? ¿Sabes qué significa garra? ¿Garra? ¿Garra? Ay, garra es una garra de un animal guau. No conoce de la jerga militar. ¿Qué significa garra? Garra. Garra son tres hombres unidos, fortaleza total. Ahí está, sí conoce de la jerga militar. Es el grupo de personas, de militares que se entrenan y van a la... Seguimos preguntándole a las personas que transitan por este monumento... Una, ¿saben qué es evadirse? No, no sabe qué es evadirse. Evadirse es salir de la guarnición sin autorización del superior inmediato. Le vamos a preguntar a nuestros hermanos de la Fuerza Aérea Colombiana. QSL. Que estamos enterados de la situación. Estoy QAP, QSL, gracias. Le vamos a preguntar a mi primero... QTH. Sí, señor. Es el lugar donde uno lo cita, donde uno se encuentra. Entonces, eso es lo que significa la palabra QTH. ¿Qué significa perroculo? Que le saca el cuerpo al trabajo. Ahí está, mi mayor conoce de la jerga militar. ¿Qué es perroculo? Una persona pues que dice hacer las cosas, pero no las hace y deja que las otras personas las hagan. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. La jerga militar. ¿Cuál es perroculo y cuál más? ¿Qué significa joche? ¿Joche? ¿Lento? Lento. Lento. Sí. Más o menos. Oiga, está joche para llegar. Demorado, para llegar. Bien, 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 bien. Rápido. Sí saben de la jerga militar ¿Recluta? ¿Cómo? ¿Recluta? ¿Cómo fue? ¿Conocen la palabra recluta? No, pero me imagino que es como el que está más abajo del mando, ¿no? ¿Conocen de la jerga militar? ¿Usted sabe qué es Diana? La Diana es lo que tocan por las mañanas, ¿no? Pero no sé, no sé si es el sonido Tengo entendido que... Que es lo que tocan por las mañanas para despertar a los militares Hay más o menos, conoce de la jerga militar Muchas gracias, muy amable Del vehículo rápidamente, venga, venga, venga ¿Por qué se vuela? ¡Huye! Rápidamente le vamos a preguntar a nuestros compañeros de la Armada ¿Me permite su nombre? Pero cinco minuticos Preguntar a nuestra biciclosista, Mariana Pajón Mariana, ven Mariana, Mariana Pajón Héroes Multimisión Nuestra misión es Colombia Ejército Nacional